¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también de repente abandonó ¡Vean! ¡Muy siampas! ¡Suscríbete! ¡Viste el rey del puto! ¡Chupe River! ¡Buenas noches a él a la Ucala! ¡Yo también! ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡También tienes mi respeto! No entiendo por qué esta gente está comijón como ídolo y lo respeto. ¡Pero nunca! ¡Pero nunca me vas a poder romper! ¡Nunca vas a romper a Hellboy! ¡Así que si la manda! ¡Pero nunca! ¡Porque yo, Hellboy, acepta este reto de Super Libre! ¡Pero nunca! ¡No! ¡Pero nunca! ¡Vamos! 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 A la gente se le da cabillera y si quiere, ¡exclama! La gente se le da cabillera y si quiere, ¡exclama!